Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene, fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla el suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito la música de tu alegría Para callar los demonios que llevo dentro Y cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan mejor entre tus brazos Me siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Oh, casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Oh, casi una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Oh, casi una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Oh, casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Oh, casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Oh, casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Es una experiencia religiosa Gracias por ver el video.